Buenos días, soy Mara Tekach, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Hoy me comunico con el público cubano con respecto a un cambio global que afecta las visas estadounidenses por todo el mundo. Se trata de un alineamiento de reciprocidad que se está realizando en embajadas estadounidenses en todos los países. Explico. Cuando un país otorga una visa o tarjeta de turista a ciudadanos estadounidenses por un determinado periodo, nosotros haremos lo mismo para los ciudadanos de ese país que reciben una visa estadounidense. Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente dos meses con una posible prórroga por un mes adicional. Para esta categoría de visa, los Estados Unidos le otorga a ciudadanos cubanos visas de múltiples entradas válidas por cinco años. Para establecer reciprocidad, el gobierno de los Estados Unidos va a alinear esta categoría de visa. A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca. Es decir, las visas categoría B2, que incluyen visitas familiares, consultas médicas, viajes de turismo y compras, y fines similares, van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de tres meses. Ninguna otra categoría de visa está afectada. Para más información sobre este cambio, los servicios consulares o sobre los Estados Unidos en general, los invito a consultar nuestros servicios digitales. Muchas gracias por su atención.